No sabré nada más que me contienen a morir en la elevada tarpega, a vagar en el exilio, al desuelo, al amidecer confinado a ración de un gran maldía, pero no compraré el perdón al precio de una palabra amable, ni reprimiré mi coraje, por lo que puedan dar a cambio de decirles buenos días. Entonces vosotros, ¿será la traición? Que lo acoge de la boca, que lo expulse y dice, se vuelve a ellos y dice, jauría de perros populares, cuyo aliento odio como el hedor de las piernas respondidas, mi amor aprecio como el pellejo de los calabres insepultos que corrompen mi aire. Yo os destieño. Quedaos aquí con vuestra indecisión, que a cada leve rumor os tiembla en el corazón. Vuestro enemigo, con el agitar de sus pelachos, os sople a la desesperación. Hazad el poder de desterrar a vuestros defensores, hasta que al fin, vuestra ignorancia, que no sabe si lo siente, ni siquiera os trepone. Os haga enemigos de vosotros mismos, que os entregue rendidos y cautivos a alguna nación que os venza sin un golpe. Desprecio por vosotros la ciudad y le doy la espalda. Hay un mundo en cualquier parte. Es tan agradecido que esta traducción es espléndida. Pero observar cómo es difícil, realmente, cuando se sabe bien inglés, en el caso de usted, y cuando, digamos, hay afición y ganas y admiración por ser, es que te embadra. Es un estilo realmente único. Pero la dificultad de la traducción estriba, más que nada, como tú muy bien sabes, no tanto en el conocimiento del inglés, sino en el conocimiento de tu propio idioma español. Claro, es decir, cómo puedes la confisión retórica, la puedes trasladar sin hacer muchos círculos, sin hacer muchas explicaciones. Señor, es que es una verdad, es que es un tipo de acceso. ¿Qué es lo que le pasaba a Estrada Marín? Que Estrada Marín tuvo el gran mérito de penetrar en el bosque de Saint-Pierre y traducir por primera vez todas sus obras, pero no se puede decir ese texto porque está lleno de perífrasis y paráfrasis, y en todo explicado. Pero bueno, yo creo que podemos abrir si alguien quiere preguntar alguna cosa. ¿Qué es lo que le puse? Gracias. ¡Gracias!